Otra de las grandes cooperativas que formó parte de Code Magazine es la Cooperativa Colonias Unidas, que hace poco cumplió 70 años. El señor Agustín Conran, presidente de la cooperativa, se refirió al accionar de la cooperativa durante la pandemia. No había más oxígeno acá. Y los enfermos, nuestros empleados, dos funcionarios que fallecieron. Por esos dos funcionarios gastamos casi 500 millones de guaraníes, aparte del IPS. Y alguna vez el IPS también tiene que, nos tiene que seguir siendo un monopolio. La salud no tiene que ser monopolio. 17 mil millones ya nos estamos pagando el IPS. Uno tiene que tener las opciones de morir de lo que uno quiere. Esa libertad, por lo menos uno tiene que tener. Alguna vez tenemos que romper. Y ahí no tienes que ir, ahí no tienes que morirte. Y dos personas nomás que no fallecieron. Era Núñez, uno le pedí otro Gonzalo. Uno trabajaba balanceado, otro trabajaba en cuenta corriente de su hermano. Yo no sé más si está por ahí. Casi 500 millones de guaraníes gastamos aparte de la cooperativa día gastó por esos funcionarios. No eran dos socios. Hicimos contrabando de oxígeno. Calmo a mi mamá. Al ver a uno y a uno le van a hacer las tres horas con mil minutos los dos. Y veo que están las. Pérez de mi moto me lo dejaron. Hasta eso hicimos con la salud de nuestra gente. Y eso hizo nuestro vicepresidente, a Los Maides. Hasta eso llegamos a hacer. Ni una gente nos despedimos. Hasta en la guardería, la guardería es niño, casi no hay empresa que tiene, no se cumple la ley desde 50 empleados tener que tener una guardería de niños la única guardería de niños que tiene Colonia Unida, y ahí quedamos sin trabajo porque las criaturas ya nos llevaron la pandemia a la guardería buscamos lugares donde ubicarnos ni un personal no la hagamos de los miles desiertos y por eso también creo que los funcionarios nos aprecian mucho nos agradecen mucho porque hemos cumplido con ellos humanamente así como debe ser, porque era un problema social muy grave esta pandemia no fue de joda nos llevó a uno de los mejores compañeros que tuvimos que hacer, un señor Sol presidente de la federación presidente de la confederación joven 54, 55 años quiere decir que no eligenlo la estudiaría mía por lo menos lo único que está ahí pidiendo es llegar a la joven pero, más que sea un compañero joven que estaba ahí contigo que era una persona extraordinaria ya no estaba porque ustedes le conocen bien la capital, andaba en todos lados una persona humilde, pero es el primero el sueño de Sheila nunca se hablaba mal el sueño de Sheila nunca tocó cosas que no hay de cosas ajenas fue todo un ejemplo hoy día no está más que nosotros hay una inmensa gente que fue beneficiada a través de los problemas sociales de nuestra cooperativa cuantas cosas que yo a lo mejor el comité de educación puede ampliar maestro Roberto cualquiera puede ampliar pero nosotros tenemos hoy cada año tenemos ahora más 8400 millones tenemos este año para para estas cuestiones en donde realmente en todos los aspectos que vemos estamos apoyando y principalmente a la gente que necesita y la beca se llevó muy en cuenta por eso los socios hay muy pocos socios acá pero no tienen que enojarse porque las becas siempre es dirección no para la gente más humilde no para los que tienen mucho plato para lo más pobre eso fue la realidad y las becas y hoy tenemos grandes profesionales y bueno le dice gracias a la cooperativa gracias a la cooperativa y uno se siente orgulloso el presidente siempre le seguimos una vez a una a una tapete como se dice y eso es importante la crítica es importante porque hace poco yo le encontré un socio y me dice el seguro médico usted nos cubre muy poco y si yo le dije a lo mejor nos cubre mucho el precio es muy bajo y entonces enseguida le dije ya a Cebaldo ahí está la isla yo nada más soy un aragán ni de oro le digo a Cebaldo vamos a robar una condición vamos a estudiar vamos a tener diferentes categorías de seguro este seguro baratito va a cubrir hasta ahí y el otro va a cubrir hasta allá y el otro el tercero puede cubrir la alta complicidad ya no es cierto y podemos estar asociados a grandes hospitales internacionales y también hay que seguir pensando alguna vez no es cierto ahí está la gerencia por qué no alguna vez tener nuestro nuestro hospital propio eso es la realidad por qué no y lastimosamente ahí aparecen las cargas vos tenés que pagar el ITF ese es algo ley y ahí no otro lado porque en esta si nosotros podíamos cajearnos los empleados los socios y todos nosotros esa cantidad podemos tener un hospital propio de primera línea pero además hay muchos hijos de socios de vescarios también hoy son cirujanos son doctores eso es la realidad ahí está el hijo la hija de mis compadres el hijo así son todos gente de la colonia están los 20 también hay un montón de gente ya que solo hay doctores médicos y que son parte de esta cooperativa y yo le digo de que el vecario de la cooperativa tiene un sentimiento diferente porque uno se siente en deuda con tu empresa cuando alguien habla mal de colonia unida ya se da vuelta y abría porque quiere defenderla porque tiene un compromiso por su cooperativa porque mediante su empresa él llegó a ser un profesional eso es la realidad y bueno eso es lo que de colonia unida es algo es algo muy grande por eso hoy también a las 6 de la tarde se va a mostrar un video de lo que tiene la obra colonia unida en todo el país y yo como presidente que estoy ahí todos los días 20 años de presidente 2 años de tesorero y 2 años de vicepresidente 24 en el comité ejecutivo mayoría de la obra de crecimiento yo por lo menos vi pasar por mi vista por lo menos que sea se hizo bajo mi mi presencia también y anteriormente no creo que hicieron muchas cosas y por eso le digo nomás de que el video va a mostrar eso y me da piel de galina cuando he visto todo lo que tenemos en el país tengo que leer en la empresa mira realmente maravilloso los coordinadores llegaron a recorrer el país y nos recorrieron todas las sucursales acá han obligado si ustedes quieren venir a los medios de frente están invitados no sé podemos apoyarlos pero un día no sé si van a recorrer todo adentro es una maravilla cómo creció cómo fue adelante y yo creo que es gracias a la honestidad de su dirigente y la capacidad de su dirigente la capacidad porque hemos aprendido de grandes profesores cómo gerenciar y cómo administrar una empresa tan grande como la cooperativa de la Unión una pequeña pausa y ya volvemos con más Codem Magazine 0981 40 45 15 no se muevan ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos